La aldea está a dos kilómetros en esa dirección. No bastará con pedirles que lo suelten. Ya, bueno, tú eres el militar. Esperaba que tuvieras alguna idea. Oye, gracias por ayudarme. Un cura de la legión decía, la redención se encuentra en lugares insospechados. Pues este sin duda lo es.